Con una invitación a reflexionar y cambiar para siempre los prejuicios, se inauguró la exposición Así Soy, Personas con Discapacidad, en el Museo de Memoria y Tolerancia. Tras un año de investigaciones, recolección de datos y el armado de una muestra totalmente interactiva y ajustada para que toda persona con discapacidad pueda acceder a ella, se inauguró la exposición que estará abierta al público hasta la primera semana de mayo de 2019. Es una de las minorías discriminadas menos visibilizadas, estoy totalmente de acuerdo, porque se ha normalizado, porque las personas con discapacidad siempre han existido. Los movimientos LGBT de pronto adquieren una visibilidad enorme y luchan por sus derechos, pero las personas con discapacidad no han tenido ese eco y se debe precisamente a que nos acostumbramos a verlos, pero no a atenderlos y no a entenderlos. Existe todo el cascarón que engloba las leyes y las disposiciones adecuadas, pero yo creo que ha faltado también más exigencia de la sociedad. Cuando la sociedad exige, las leyes entran en vigor y se cuidan y se realizan. El recorrido por las siete salas incluye temas como Todos Somos Iguales, Cueva de Prejuicios, ¿Qué experimentan las personas con autismo? Políticas públicas insuficientes, Diseño Universal y los éxitos y aportes de este sector que ha sido invisibilizado. Débiles visuales, ciegos y personas en silla de ruedas pudieron acceder a los espacios y apreciar las temáticas gracias a los materiales de fácil comprensión, braille, audios y lenguaje de señas. Nosotros creemos firmemente que el talento está en todas partes y nosotros justamente lo que hacemos es generar oportunidades con el talento diverso y como somos un reflejo de la sociedad y somos un reflejo con los clientes, pues eso hace que nuestra estrategia de inclusión vaya permeando hacia todos lados de la organización. Los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación revelan que al 31% de la población con discapacidad se le negó por lo menos un derecho en los últimos cinco años, mientras que el 30% señaló que uno de sus principales problemas es la falta de empleo. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Mara Martínez, Notimex.